Hola Yo soy Juan Pablo, toco la guitarra y grito Yo soy Eduardo y toco los vientos de andinos Yo soy Alejo y toco el bajo Hurare, como ustedes saben, es una banda que mezcla metal, mezcla hardcore con música ecuatoriana, música tradicional latinoamericana, con instrumentos de viento, de cuerdas, andinos y eso es lo que buscamos, darle una identidad latinoamericana al rock Hemos crecido escuchando varias corrientes del rock, el metal, el hardcore, el death metal y nos identificamos como metaleros pero también somos orgullosos de haber nacido en estas tierras donde la música y las danzas siempre fueron sagradas, siempre fueron algo especial para la gente que vivía aquí Justo haber terminado aquí en Quito, en la floresta, donde tenemos nuestro ensayo sentimos que es un barrio super poderoso, un lugar con mucha energía y nos encanta ensayar acá Bueno, este es el parque del relleno que lo tienen por acá, los guavos pueden jugar aquí pelota también si quieren Aquí encontramos desde la biografía de José José, pasando por The Dolph y The Blackhead Seed hasta el planeta de los simios Y estamos llegando ya a donde doña Anita, que es un lugar super bonito Así que acompáñenos, delicias y dulces de Anita Ya aquí encontramos higos y confitados que son buenazos Hay quesadillas Las infaltables colaciones, mis telas, dulces de guayaba ¡Muy bien! Bueno gente, nosotros somos Kurare, pilas de ahí MySpace.com Badrash Kurare Kurare Chao. Gracias, pana. Chao. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tinku Tinku Centro del ciclo vital Lazo que une al Tinku El encuentro de las almas Que dictan la memoria Del universo El encuentro de los que sienten Ritos, cantas, hechiceras Lazo, cantas, hechiceras Lazo, cantas, hechiceras Lazo, cantas, hechiceras